Esquina azul, Gilbert Barquero. Gilbert Barquero logró el título de la región en las 170 libras durante el Campeonato de Artes Marciales Mixtas que se tramitó en Nicaragua. Este joven de 25 años es vecino de Zabalito, en Cotobrús. Representé al país en el primer campeonato centroamericano de MMA que se realizó en Nicaragua, en San Juan del Sur, en el cual quedé campeón en las 170 libras en Nicaragua. Fue una grata experiencia, algo muy bonito, sinceramente, compartir con otros países, otras culturas, inclusive también con mis mismos compañeros seleccionados. Una vez más, el talento de la región brunca sobresalió en una competencia internacional. El proceso fue muy bonito también, la verdad, el proceso de clasificación, el tener que estar siempre arriba, tratar o ser el número uno para poder ir hasta allá, ha sido un crecimiento deportivo muy importante. Quiero agradecer también a todas las personas que me han estado apoyando desde el día uno, a mis amigos, entrenadores, a mi familia, por creer en mí, creer en mi proceso. Gilbert ahora se prepara para un nuevo campeonato internacional, donde llega como defensor del título. Quiero contarles también que del 1 al 3 de septiembre se va a realizar el campeonato panamericano de Chaikam Combat Division, la ciudad de Panamá, en el cual también soy seleccionado nacional. Inclusive, bueno, el año pasado fui a competir y quedé campeón panamericano, este año puedo ir a defenderlo, espero también volverme a coronar. Este campeonato centroamericano de MMA se disputó en San Juan Sur, en Nicaragua.